¿Qué utilidad puede tener plantear el tema de la maliciosidad de los comportamientos? Depende, depende. Para quien se preocupa por el desarrollo de los fenómenos sociales, toda variación en la creencia y en la religiosidad puede ser de ustedes. Para el político el asunto no es de cuidado si es que la religiosidad retrocede y en cambio merece atención si es que la religiosidad avanza. Para nosotros, gentes comunes, todo esto puede resultar atractivo si es que tiene que ver con algún tipo de búsqueda o de aspiración más allá de los ideáticos. No creo que mi desarrollo pueda acertar con intereses tan diversos. Así las cosas no pretenderé hacer una exposición científica según el modelo de los sociólogos, pero me empeñaré en ilustrar mis puntos de vista. Desde luego que no definiré la religiosidad ni la religión, sino que a estos dos términos los dejaré flotando de acuerdo a lo que intuye hoy el ciudadano medio. Por supuesto que no confundiremos a una religión o a su Iglesia, su culto y su teología con la religiosidad o sentimientos religiosos, muy frecuentemente ajeno a toda Iglesia, culto o teología. Ese estado de conciencia, ese sentimiento seguramente se referirá a algún objeto, ya que como en todo estado de conciencia y por tanto como en todo sentimiento, habrá una estructura en la que estarán relacionados actos de conciencia con objetos. Bien, bien, a partir de allí, de este momento, espero que los eruditos en estos temas sepan acoger nuestras ingenuidades con una benébola sonrisa y no con un gesto de reproche. Hablamos, pues, el paquete de opiniones y veamos si alguna de ellas sirve para algo. Primero, yo opino que un nuevo tipo de religiosidad ha comenzado a desarrollarse desde las últimas décadas. Segundo, que esta religiosidad tiene un trasfondo de difusa rebelión. Tercero, que como consecuencia del impacto de esta nueva religiosidad, y desde luego, como consecuencia de los vertiginosos cambios que se están produciendo en las sociedades, es posible que las religiones tradicionales sufran en su seno reacomodaciones y adaptaciones de sustancial importancia. Y cuarto, que es altamente probable que las poblaciones en todo el planeta sean sacudidas psicosocialmente, interviniendo en ello como factor importante, el nuevo tipo de religiosidad en su seno reacomodaciones. Por otra parte, que aunque parezca opuesto a la opinión de la Generalidad de los Observadores Sociales, no creo que las religiones hayan perdido dinámica. No creo que se estén apartando cada vez más del poder de decisión político, económico y social. Y tampoco creo que el sentimiento religioso haya dejado de conmover a la conciencia de los pueblos. Por otra parte, tratemos de reforzar estas opiniones con algunos antecedentes. Dicen los manuales que si se toma una franja entre los paralelos 20 y 40 de latitud norte y entre los meridianos 30 y 90 del hombre que esté, y nos encontraremos con una zona del globo en la que se han generado grandes religiones que luego terminaron cubriendo el mundo. Que si precisamos más detectaremos tres puntos conocidos hoy como Israel, Irán e India, que actuaron desde hace miles de años como centros de presión barométrica del espíritu humano, generando esa suerte de ciclones que arrasaron con sistemas políticos, formas de organización social y costumbres anteriores, al par que algunos difundieron en sus comienzos, en sus comienzos, una fe y una esperanza para quienes se sintieron fracasados ante un poder y un mundo agonizantes. El judaísmo produjo su religión nacional y también una religión misionera de carácter universal, el cristianismo. A su vez, el genio del pueblo árabe desentrañó de la diversidad de sus creencias tribales una religión también misionera y universal, el Islam, conocida a veces como Mahometismo, el cual, desde su origen, debe al judaísmo y al cristianismo una importante base de sustentación. El judaísmo como religión nacional, el cristianismo y el Islam, en tanto religiones universales, hoy viven y se transforman más hacia el este que en el Irán. Su antigua religión nacional dio lugar a otras religiones misioneras y universales. De la religión madre sólo quedan hoy cien mil devotos en India, particularmente Copaña. En su país de origen no tienen ninguna relevancia ya que Irán quedó en manos del Islam. En cuanto a las religiones misioneras de Irán, hasta el IV siglo de esta era avanzaban hacia Oriente y Occidente, al punto que, compitiendo con el cristianismo, la religión en algún momento pareció que se imponía, pero triunfó este último, ya que ellas fueron abolidas igual que el paganismo antiguo. Así, las religiones generadas en ese lugar aparentemente murieron para siempre. No obstante, muchos de sus temas influyeron en el judaísmo, en el cristianismo y en el Islam, produciendo además herejías dentro de la ortodoxia de esas religiones. La secta chiíta del Islam, que es religión oficial del Irán de hoy, ha sufrido fuertes conmociones en ese lugar. En el siglo pasado surgió una nueva fuerza religiosa, el Pa, y luego el Baha'i. Y en la India, estando ya en la India, la religión nacional produjo otras cuantas, entre las que se destaca por su carácter misionero y universal, el budismo. Tanto la religión madre como otras, anteriores a esta era, siguen actuando vigorosamente. Y, por primera vez, el hinduismo como religión nacional ha comenzado a moverse, en este siglo, hacia occidente, enviando misiones, entre las cuales reconocemos la fe Hare Krishna. Esa es, tal vez, una de las respuestas a la llegada del cristianismo, favorecido en su momento por el colonialismo inglés. No dejamos de considerar importantes religiones, como algunas de China, Japón, las de la África Negra, o las ya desaparecidas del continente americano. Lo que sucede es que todas ellas no llegaron a articular grandes corrientes supranacionales, como el cristianismo, el Islam o el budismo. Así, luego del desarrollo musulmán, luego del desalojo musulmán de Europa, el cristianismo llegó y se implantó en América. El Islam pasó las barreras del mundo árabe y se expandió por toda África, pero también hacia Turquía, llegando a Rusia, India, China e Indochina. El budismo, a su vez, se abrió paso hacia Tibet, China, Mongolia, Rusia, Japón y todo el sudeste asiático. Sucedió, casi al comienzo de las grandes religiones universales, que empezaron los sismas. Es decir, las religiones se dividieron en sectas. El Islam, en sunitas y chiitas. El cristianismo, en nectoriano, monofisitas, etc. Ya desde las reformas de Calvino, Lutero, Suínquio y los anglicanos, el cristianismo aparece en dos grandes sectas, genéricamente llamadas protestantes y católicos, a las que debe agregarse la ortodonía. De modo, que con la fragmentación de las grandes religiones, aparecen las grandes sectas. Si la lucha por el poder temporal entre las religiones fue larga y cruenta, como las cruzadas, por ejemplo, la guerra entre las grandes sectas de una misma religión alcanzó niveles inimaginables. Reformas y contrarreformas de todo tipo azotaron el mundo en varias ocasiones. Así, hasta la época de las revoluciones, que marca lo que escolarmente se llama la Edad Moderna. En Occidente, la Revolución Francesa, la Inglesa y las Americanas moderan los excesos y nuevas ideas de libertad, igualdad y fraternidad impregnan el ámbito social. En la época de las revoluciones burguesas aparecen curiosas tendencias, como la de la diosa razón, una forma de religiosidad nacionalista. Otras corrientes más o menos científicas proclaman ideales igualitarios, derivando hacia planificaciones de la sociedad, que muchas veces asumen ribetes de evangelio social. El industrialismo ha comenzado a tomar carácter y las ciencias a organizarse según nuevos esquemas. Para esa época, la religión oficial ha perdido terreno, ha perdido terreno para esa época del comienzo de los romanos. En el Manifiesto Comunista, Marx y Engels describen magníficamente la situación de aquellos inventores de evangelios sociales. Cito el apartado tercero del capítulo 3, comillas. Los sistemas socialistas y comunistas propiamente dichos, los sistemas de Saint-Simon, Fourier, de Owen, etcétera, hacen su aparición en el primer período de la lucha entre el proletariado y la burguesía. Y más adelante. Como el desarrollo del antagonismo de las clases marcha al par con el desarrollo de la industria, no advierten de antemano las condiciones materiales de la emancipación del proletariado y se aventuran en busca de una ciencia social, de leyes sociales, con el fin de crear esas condiciones. A la actividad social anteponen su propio ingenio. A las condiciones históricas de la emancipación, condiciones fantásticas. A la organización gradual y espontánea del proletariado en clase, una organización completa fabricada por ellos. Cierro dos días. Dentro de estas corrientes del Evangelio Social aparece un escritor llamado Augusto Conte. Trabaja en el diario de Saint-Simon y además colabora con éste en la redacción de el Catecismo de los industriales. A todos se lo conoce por haber dado lugar a una corriente de pensamiento, el positivismo y también por haber elaborado el concepto y el nombre de las ciencias sociales a las que llamó Sociología. Comte termina escribiendo el catecismo positivista y funda la religión de la humanidad. En Inglaterra el culto pervive escasamente y en Francia, su lugar de origen, ya no existe. No obstante, se desplaza hasta América llegando a Brasil, en el que verdaderamente ha echado raíces y ha tenido consecuencias en la formación de varias generaciones positivistas, no tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista filosófico. En las nuevas corrientes ya se ha llegado a un ateísmo militante, como en el caso de Bakunil y los anarquistas, enemigos de Dios y del Estado. Por su parte, el Dios ha muerto, ya se ha hecho sentir. En estos casos no se trata simplemente de irreligiosidad, sino de furiundos ataques contra aquello que suena a religión y particularmente a cristianismo. Pero otras juntaciones están operadas, otras juntaciones. León Rivelli, en Suiza, es el organizador de las ideas de Pestalozzi, uno de los creadores de la pedagogía moderna. Aquel toma el nombre de Alain Kardec, convirtiéndose en el fundador de uno de los movimientos religiosos más importantes de los últimos años, llamado Espiritismo. El Libro de los Espíritus de Kardec se publica en 1857 y el movimiento a que da lugar se expande por Europa, América y llega al Asia. Luego vendrá la Teosofía, la Antroposofía y otras expresiones a las que podemos agrupar dentro de las corrientes ocultistas más que dentro de las religiones. Ni el Espiritismo, ni las aculpaciones ocultistas, tienen carácter de secta dentro de las religiones. Se trata de otro tipo de formaciones, de todas maneras no ajenas al sentimiento religioso. Esas asociaciones, entre las que reconocemos también al rosacrucianismo y a la masonería, obtienen sus mayores logros en el siglo pasado, exceptuando al Espiritismo, que continúa desarrollándose con vigor hasta el momento actual. En fin, que entrando en el siglo XX, el panorama es caótico. Ya han aparecido sectas cristianas, como los mormones y los testigos de Jehová, y muchas otras que son sectas de sectas en una proliferación colosal. Otro tanto ha ocurrido en Asia, donde también, en algunos casos, los evangelios sociales se inclinaron hacia la mística. Así sucedió con los Taiping, en China, en la década de 1850. Ellos se apoderaron de importantes zonas, faltando sólo la toma de Pekín para proclamar una república socialista, colectivizar los medios de producción e igualar las condiciones de vida del pueblo. El rey celeste, jefe del movimiento, proclamó sus ideas políticas impregnadas de taoísmo y cristianismo. La lucha contra el imperio cobró millones de vidas. En 1910 fue de Tolstoy en Rusia. Se había apartado demasiado de la iglesia ortodoxa y el santo sínodo decidió el comulgar. Fue un cristiano convencido, pero a su modo, a su modo, a su modo. Proclamó su evangelio. No tomes parte en la guerra. No jures, no juzgues, no resistas el mal por la fuerza. Luego abandonó todo, libros, casas, familias. Ya no era el brillante escritor mundialmente reconocido, el autor de Ana Karenina y la guerra y la paz. Era el místico, anarco, cristiano, pacifista, fuente indudable de un nuevo planteo y de una nueva metodología de lucha, la no-violencia. El anarco-pacifismo de Tolstoy, junto a las ideas de Rutkin, con el Evangelio Social de Fourier, aquel que mencionaba Marx en el manifiesto, se combina en un joven abogado indio que lucha por la no-discriminación en África del Sur, Mohandakakis. Este, siguiendo el modelo de Fourier, junta un falastero, pero sobre todo ensaya una nueva forma de lucha política. Regresa a India y, en los años siguientes, empieza a aglutinarse en torno a su figura el independentismo indio. Con él comienza, con él comienza, la marcha pacífica, el faro de brazos caídos, la sentada callejera, la huelga de hambre, la ocupación pacífica, en suma, lo que él llama resistencia civil. Ya no se trata de ocuparse en los neurálgicos, según la táctica revolucionaria de Trotsky. Se trata de lo contrario, hacer el vacío, la fuerza moral contra la prepotencia económica y política. la fuerza moral contra la presidencia civil. Por cierto, ya con Gandhi no estamos hablando de un pacifismo lacrimógeno, sino de resistencia activa. Probablemente, el tipo de lucha más valiente en el que se exponen el cuerpo y las manos vacías ante las balas de los invasores y colonizadores occidentales. Este faquir de escudo, al decir que el primer ministro inglés, gana esa guerra y luego es asesinado. Por otra parte, el mundo ha dado un vuelco formidable. Se ha desatado la primera guerra mundial y ha triunfado la revolución socialista en Rusia. Esta última demuestra en los hechos que aquellas ideas consideradas utópicas por los bienpensantes de la época no sólo se están aplicando, sino que modifican la realidad social. Las nuevas estructuraciones y la planificación del futuro en Rusia cambian el mapa político de Europa. La filosofía que organiza las ideas de la revolución echa a andar por el mundo con vigor. El marxismo salta rápidamente, no ya de país en país, sino de continente en continente. Es bueno recordar algunos acontecimientos que se producen en esa época de guerra, 1914-1918. 4 añitos. En 4 añitos sucede lo siguiente. Richardson describe su teoría electrónica de la materia. Einstein está su teoría de la relatividad generalizada. Windhouse investiga la química biológica. Morgan los mecanismos de la herencia. Meyerhoff estudia la fisiología muscular. Juan Gris revoluciona la pintura. Bartók escribe las danzas húngaras y Sibelius la sinfonía número 5. Sigmund estudia el espectro de los rayos X. Pareto escribe su sociología. Kafka la metaporfosis. Spengler la decadencia occidente. Mayakov y el misterio cómico. Freud no temita abu. Husserl las ideas para una fenomenología. Comienza la guerra aérea y submarina. Se usan gases asfixiantes. Surge el grupo espartaco en Alemania. Se rompe el frente turco en Palestina. Wilson proclama sus 14 puntos. Los japoneses llegan a Siberia. Se producen revoluciones en Austria y Alemania. Se proclama la república en Alemania, Hungría y Checoslovaquia. Nace el estado yugoslavo y se produce la independencia de Polonia. Inglaterra concede el voto a las mujeres. Se abre el canal de Panamá. Se restablece el imperio en China. Los puertorriqueños pasan a ser ciudadanos estadounidenses. Se proclama la constitución mexicana. Estamos en esa época en la alborada de la revolución tecnológica. El derrumbe del colonialismo y el comienzo del imperialismo a escala mundial. Una lista de hechos decisivos se multiplica en los años siguientes. Sólo citarla sería intolerable. A nuestros efectos debemos señalar, sin embargo, algunas veces. En ciencia, Einstein ha elastizado la razón. Ya no hay verdades absolutas, sino relativas a un sistema. Freud ha pretendido que la razón mínima está movida por oscuras fuerzas que en lucha con las superestructuras de la moral y las costumbres determinan la vida humana. El modelo atómico de Bohr muestra una materia en la que predomina el vacío. Todo lo demás son cargas eléctricas y masas infinitesimales. El universo, según los astrofísicos, desde una explosión inicial se expande estructurándose en galaxias, nidos de galaxias y universos islas, marchando hacia una entropía que terminará en catástrofe final. En una galaxia espiral, poblada escasamente por cien mil millones de estrellas, hay un sol amarillento pendiente en su flanco, alejado del centro del sistema por treinta mil años luz. Una partícula absurda de doce mil kilómetros de diámetro gira en torno a él y lo hace a la insignificante distancia de ocho minutos luz. Y en esa partícula ha estallado una nueva guerra, atrapando los puntos más habitantes de ella. Los fascistas avanzan. Uno de sus representantes ya había proclamado ¡Viva la muerte! Pero esta nueva guerra no es un conflicto religioso. Es la lucha de los hombres de negocios y de las ideologías delirantes, genocidio y holocaustos, hambre, enfermedad y destrozo a un nivel antes desconocido. La vida humana queda reducida al absurdo. Piensan algunos, ¿para qué existir? ¿Qué es existir? El mundo ha estallado, los sentidos engañan, la realidad no es lo que vemos. Entonces, un joven físico, Oppenheimer, mientras estudia sánscrito para entender la religión bédica y tú, dirige el proyecto Manhattan. En la madrugada del 16 de julio de 1945, entra en la historia. La guerra nuclear ha detonado en la tierra un sol en miniatura. La guerra nuclear ha comenzado, pero también concluye la Segunda Guerra Mundial. Otros hombres han destruido Hiroshima y Nagasaki. No queda civilización ni punto en el globo que no esté en contacto con los otros. La red de comunicaciones cubre el mundo. No se trata sólo de objetos que se producen y se intercambian por vía aérea, marítima, ferroviaria. Se trata, además, de la comunicación de signos del lenguaje, de la voz humana y de la información que llega a todos los lugares al instante. Mientras el mundo cicatriza sus heridas, se independizan Pakistán y India y se inicia la guerra de Indochina. Se proclaman el Estado de Israel y la República Popular China con Mao a la cabeza. En 1951 se crea el Comecon en el campo socialista europeo y la Comunidad del Carbono y del Acero en Europa Occidental, que estamos en plena guerra de Corea y esa otra conocida como Guerra Fría entre el Capitalismo y el Socialismo. En Estados Unidos, el senador McCarty comienza la caza de brujas. Se produce el arresto, la destitución y la muerte de sospechosos huestias menores como el matrimonio Rosenberg. El stalinismo, a su vez, realiza todo tipo de atrocidades y represión. Muere Stalin y toma el poder suyo. Entonces, éste abre al mundo la realidad. Los intelectuales de buena fe que consideraban todo aquello como simple propaganda del Oeste para desacreditar a la URSS quedan estupefactos. Vienen luego los desórdenes de Polonia y el retorno de Kungulka al poder. Se produce la revuelta húngara. La dirigencia de la URSS debe optar entre la seguridad nacional rusa y la internacional y su imagen. Opta por la seguridad. Los tanques soviéticos entran en Hungría. Es un shock para el partido. A escala mundial. Otros vientos empiezan a soplar. La nueva fe entra en crisis. En África, los movimientos de liberación se suceden unos tras otros. Cambian las fronteras de los países. El mundo árabe está en convulsión. En América Latina, se profundizan las injusticias que han reforzado regímenes tiránicos como tardía influencia de los fascismos europeos. Golpes contra golpes y caídas de dictadores se continúan. Estados Unidos ya establecido como imperio tiene allí su retaguardia. La enorme riqueza del Brasil está en pocas manos. El país crece y la irritante desigualdad social se aceptúa. Es un gigante dormido que está despertando. Sus fronteras tocan a casi todos los países de América del Sur. Sus cultos de origen, angolanos y de otros cultos de África como la Umbanda y el Cantoplet, los fronteras alegros ya se están expandiendo hacia Uruguay, Argentina y Paraguay. La Suiza de América, como era llamado el Uruguay, entra en bancarrota. La Argentina, agrícola y pastoril, se ha transformado. Allí se ha producido el más formidable movimiento de masas que recuerda América. Un presidente popular proclama la mística social de su doctrina. Otro, anterior y casi opuesto a éste en sus actitudes, pero también popular, ha sido de filiación espiritista y crancista. Allí, en 1955, arden varios templos católicos. ¿Qué está pasando en ese lugar? Ese tranquilo país, que ya no es el granero del mundo, lucha por sacudirse los restos del colonialismo económico británico. En ese conflicto se forma Ernesto Guevara, luego que estará en el poder en Cuba, al concluir la revolución que depone a Batista en 1959. Luchará en otros países y otros continentes. Una revuelta guevarista fracasará en Sri Lanka. Su influencia encenderá al guerrillerismo juvenil en distintas latitudes. Es el teórico y el hombre de acción. Usa los antiguos vocablos de San Pablo. Trata de definir al hombre nuevo. Casi poéticamente dirá, desde hoy la historia deberá contar con los pobres de América. Poco a poco se va alejando de sus concepciones originales. Su imagen queda fijada en la fotografía que recorre el mundo. Está muerto. En un lugar en Bolivia es el Cristo de las Ideas. La iglesia satónica para esas épocas ha dado numerosos documentos sobre la cuestión social y organiza la internacional social cristiana con nombres diversos según los países. En Europa la democracia cristiana se impone en varios lugares. Desde entonces allí el poder oscila entre los socialdemócratas, social cristianos y liberal conservadores. El social cristianismo se entiende a América Latina. En Japón el Shintoismo como religión imperial ha sufrido una crisis importante. El budismo desarrolla entonces a la pequeña secta Soka Gakkai y en seis años la lleva a seis millones de creyentes. A partir de allí lanza el Komei-Do, que se convierte en el tercer partido político de ese país. En 1957 la URSS pone en órbita el primer satélite artificial de la Tierra. Con esto queda en claro para el gran público por lo menos dos cosas. Primero, es posible un viaje interplanetario. Segunda, con los satélites como antena y relevadores se puede conectar el planeta televisivamente. Ya a partir de esto, la imagen es llevada a cualquier punto en que se encuentre el receptor. La revolución electrónica barre las fronteras. Desde luego comienza otro problema, el de la manipulación de la información y el uso de la propaganda altamente sofisticada. Ahora el sistema entra en cada casa, pero también entra la información. Desde las pruebas nucleares del atolón de Bikini se ha abierto en paso en todo el mundo la prenda de baño que lleva ese nombre. La vestimenta de Mao Zedong se incorpora a las camisas informales. La opulencia de Marilyn Monroe, Anita Egbert, china no lo brígida, va dejando lugar a otro tipo unisex que tiende a diluir las diferencias. Los víctores aparecen como un nuevo modelo juvenil. Los chicos, en todas partes, acarician sus jeans. Europa ha sufrido una importante disminución proporcional de varones en su pirámide demográfica. Las mujeres, ya desde la guerra, ocupan allí puestos laborales y a nivel gerencial. Pero también sucede en USA y en otras partes donde no se produjo esa sangría. Es el proceso mundial, pese a la tenaz resistencia de los discriminadores. Pero ese proceso no lleva a la velocidad de otros factores. Nuevamente fracasa en Suiza la posibilidad del voto femenino. Sea como fuere, ya las muchachas que están en los colegios, los liceos y la universidad. Militan políticamente y protestan contra el establishment. A fines de la década del 60, la revolución juvenil estalla simultáneamente en todo el mundo. Primero, los estudiantes del Cairo. Luego, los de Nanter y la Sorbona. La ONDA llega al Politécnico de Roma y se extiende a toda Europa. En México, las fuerzas de seguridad abaten a 300 estudiantes. Las jornadas de mayo de 1968 hacen enmudecer a los partidos políticos. Nadie sabe bien qué pasa. Tampoco lo saben los protagonistas. Es una correntada psicosocial. En México, ellos proclaman, no sabemos lo que queremos, pero sabemos lo que no queremos. ¿Qué necesitamos? La imaginación al poder. Las demostraciones estudiantiles y de obreros jóvenes se han repetido en varios países. En Berkeley toman el carácter antiguerra de Vietnam. En Europa y América Latina se posan distintos motivos, pero la simultaneidad del fenómeno sorprende. Una nueva generación muestra la unificación del planeta. El 20 de mayo, la huelga francesa se extiende a 6 millones de obreros. El gobierno organiza contramanifestaciones y el régimen de De Gaulle tambalea. En un ser, el líder de los derechos civiles, un pacto religioso, Martin Luther King, cae asesinado. Hitler, paz, moda para estatales y música, mucha música, rodea al nuevo ambiente juvenil. Una fracción, una fracción de esa generación, se arriesga por tres distintos caminos. El guerrillerismo, la droga y la mística. Cada una de esas vías está separada de la otra. Normalmente entran en colisión, pero todas parecen contener el mismo signo de rebelión contra lo establecido. Los guerrilleristas se agrupan en comandos del tipo Badr-Meinhof, brigadas rocas, tupamagos, montoneros, etc. Muchos tienen como modelo al Che Guevara, matan y se suicidan. Otros tienen como modelo las enseñanzas de Aldous Huxley y los grandes psicodélicos como Baudelaire. También muchos se suicidan destruyendo su sistema nervioso. Finalmente los terceros investigan toda posibilidad de cambio interior. Tienen como modelo a Alan Watts, a San Francisco de Asís y al orientalismo en general. También muchos de ellos se destruyen. Por cierto que esa atracción es ínfima respecto de toda una generación, pero está dando el síntoma, el síntoma de los nuevos tiempos. La reacción del sistema no se hace esperar. Todos los jóvenes son sospechosos. La cacería comienza en todas partes, aunque con metodología más brutal o sofisticada, de acuerdo a los medios de que se dispone del lugar. Fenómenos del tipo de Lira, Movimiento de Liberación Irlandés, o de la Eta Vasca, o del Movimiento Corso, o por último, de la Bolsa Palestina, no responden exactamente al esquema generacional que estamos describiendo. Son casos diferentes, aun cuando en ocasiones se entrecruzan. En 1969, Estados Unidos impone el primer hombre en la Luna, el descenso esterilizado en el Tierra. Ya desde la Guerra de los Mundos, que sembró el pánico en Estados Unidos, la ciencia ficción ha ido ganando terreno. No se trata sólo de marcianos que luchan con los terrestres. En muchos relatos, películas y series de TV, los protagonistas son robots, o computadoras, o mutantes, o servidiosas. Recuerden, desde 1945 en distintos lugares se han notificado recientemente sobre extraños objetos que se ven en los cielos. A veces son luces de difícil aprehensión. Se los empieza a designar como platillo volante, o genéricamente ovni. Su aparición es intermitente. Psicólogos como Jung se ocupan del asunto. Físicos y astrónomos dan explicaciones escépticas. Algunos escritores, como Cocteau, llegan a afirmar que son seres del futuro rastreando su pasado. Se crean centros de observación en todas partes, frecuentemente conectados entre sí, y empiezan las prácticas de contacto con supuestos seres de otros mundos. Hoy, tal creencia ha ganado considerable terreno. Su aparición se ha relatado como frecuente en las Islas Canarias, sur de Francia, sur de la URSS, oeste de Estados Unidos, Chile, Argentina y Brasil. En 1986, el gobierno de este último país declaró oficialmente el contacto visual por radar con ovni. Por primera vez, un gobierno acepta la afirmación. Destaca, además, el ulterior seguimiento del fenómeno por la Fuerza Aérea. Sí, como dijéramos antes, el catolicismo comienza a retomar espacio a través de partidos políticos confesionales. Entonces, el Islam no lo da en sala. Numerosas monarquías y gobiernos tibios son derribados y comienzan a multiplicarse las repúblicas islámicas. De este modo, ya en la década del 70, las grandes religiones recuperan espacio político y económico. Sin embargo, hay gran preocupación por la fe. Todos comprenden que no basta con recuperar el terreno de las fuerzas que las fuerzas políticas cobraron en su momento, convirtiéndose en intermediarios del hombre con el Estado, de las necesidades con su solución. Aún los observadores musulmanes advierten que muchas cosas han cambiado. La antigua organización tribal ha quedado debilitada. La riqueza petrolera se ha volcado a muchos lugares a la industria. Y los grandes centros urbanos comienzan a levantarse. Las familias se reducen viviendo en propiedad horizontal. En los países más pobres se produce el éxodo hacia Europa buscando nuevas fuentes de trabajo y alterando el paisaje de la juventud. Pero también la continua guerra y tensión con Israel les da unidad. En ese clima de tensión general, el Shah de Irán impone la occidentalización forzada. Lo hace despóticamente, ya que posee el ejército mejor armado del Próximo Oriente. La mano de obra rudimentariamente agrícola es absorbida por los centros petroleros. Las ciudades crecen por el éxodo interior. Todo está bajo control. Sólo hay un líder, pero no es político. Permanece exiliado en Francia, mientras los distintos partidos vigilados por la Zabak hacen su juego quironeado por sus amos por años. Desde luego que no puede prestarse atención a un viejo teólogo de la Universidad de Huomo. Eso no es serio, piensan los analistas de la URSS y los occidentales. De pronto, nuevamente el ciclón del antiguo Irán se pone en marcha. El mismo creador de corrientes espirituales universales, el formador de herejías, de luchas religiosas, durante una semana el mundo entero asiste atónito a una reacción en cadena psicosocial. Parece un sueño. Los gobiernos se suceden, la administración pública se vacía por dentro, el ejército queda paralizado y se destruye. Sólo funciona el orden religioso. Desde las manquitas, los mulán y los ayatolán siguen los dictados del mítico y humano. Todo lo que ocurre luego es historia muy triste, muy sangrienta y muy reciente. Khomeini ha dicho, comillas, el gobierno islámico es el gobierno de derecho divino y sus leyes no pueden ser mudadas, modificadas ni disminuidas. En esto reside la diferencia radical entre el gobierno islámico y los diversos gobiernos monárquicos o republicanos, en donde son los representantes del Estado o los elegidos por el pueblo los que proponen y votan leyes, al paso que en el islámico la única autoridad es el todopoderoso y su divina voluntad. Cierre comillas. A su vez, Muammar al-Qaddafi había dicho ya en su discurso de octubre de 1972 en Trípolis, comillas, el islámico es una verdad inmutable, da al hombre la sensación de seguridad, ya que emerge de Dios. Las teorías insertadas por el hombre pueden ser resultado de una locura, tal como lo fue la anunciada por Malthus. Aún la pragmática dictada por el hombre no está libre de caer en lo falso y en lo disparatado, de ahí es completamente erróneo gobernar la sociedad humana en nombre de leyes temporales o constituciones. Cierre comillas. He citado estos dos expositores, desde luego, fuera de contexto, pero lo que pretendo transmitir es la comprensión del fenómeno religioso islámico que subordina a él toda actividad y, por cierto, la política. Y este concepto, aparentemente en retroceso, parece estar vigorizándose. Sabemos que en los Estados Unidos el islám se está desarrollando. En Francia al día de hoy existen 200.000 conversos y no estamos hablando de árabes o descendientes de ellos. Por supuesto que doy estos dos casos sólo como ejemplo porque también el islám se ha transformado considerablemente para avanzar al occidente. Las formas de biches y sufíes son casos particulares de la misma tendencia. En el caso del cristianismo existe movilidad entre sus grandes sectas. Así, mientras los protestantes son, de algún modo, religión oficial, en un país, se contraen hacia los centros de poder y los católicos van ganando la periferia. Inversamente, en los países llamados católicos, mientras éstos abandonan la periferia, las sectas protestantes la van ocupando. Este cambio es rápido, casi imperceptible, lo que provoca alarma en ambas sectas, pero con sentido opuesto, de acuerdo a su situación de dominio. En esa lucha, a veces, grupos de esas sectas apelan a golpes bajos. No se les puede echar la carga al protestantismo en general si un demente llamado Manso anda con una cruz y una Biblia mientras asesina a sus víctimas. O... O... si cristianos protestantes del Templo del Pueblo, en una parodia de Masada, terminan en Guyana, en el asesinato y el suicidio colectivo. Esos son fenómenos, según me parece, propios de este desbloque psicosocial y tienen valor de síntoma de acontecimientos más amplios que la sociedad actual parece estar rozando. A mi vez, el catolicismo tiene posibilidad de retomar una parte de su influencia perdida en Latinoamérica y de rebote en África. Esa posibilidad puede juzgarse en el destino de la llamada Teología de la Liberación. Cristianismo y Evangelio Social son compatibles en este caso. La Nicaragua de estos días es el mejor ejemplo. En la primera entrevista realizada entre Fidel Castro y Fray Beto en La Habana, el jueves 23 de mayo de 1985 a las 21 horas, el sacerdote hace esa declaración. Agua con niñas. Comandante, estoy seguro de que esta es la primera vez que un jefe de Estado de un país socialista da una entrevista exclusiva sobre el tema de la religión. El único precedente que hay en ese sentido es el documento que sacó la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1980, sobre la religión. Fue la primera vez que un partido revolucionario en el poder sacó un documento sobre ese tema. Desde entonces, no había una palabra más informada, más profundizada, incluso desde el punto de vista histórico, sobre el tema. Y considerando el momento en que en América Latina la problemática de la religión juega un papel ideológico fundamental, considerando la existencia de numerosas comunidades eclesiales de base, indígenas de Guatemala, campesinos de Nicaragua, obreros de Brasil y de tantos otros países, considerando también la ofensiva del imperialismo, que desde el documento de Santa Fe quiere combatir directamente la expresión más teórica de esta Iglesia, comprometida con los pobres, que es la teología de la liberación, pienso que esta entrevista y su aporte a ese tema son muy importantes. Etcétera. Cierra los cosas. A su vez, Armando Jara, ministro de Cultura de Cuba, en su nota a la edición del libro Fidel Castro y la religión, dice, celebrando el diálogo cristiano-marxista. Comillas. Y esto es, de por sí, un acontecimiento trascendental en la historia del pensamiento humano. La nota ético-política aparece en estas líneas cargadas de todo el sentido humano que agrupa a los luchadores por la libertad y la defensa de los humildes y los explotados. ¿Por qué puede suceder este milagro? Teóricos sociales, filosofos, teólogos y toda una vasta caja de intelectuales en diferentes países se deben hacer esta pregunta, y cierran comillas. Nosotros, por nuestra parte, ya no nos hacemos esa pregunta. Nos parece claro que la religiosidad está en avance. Aquí, en Estados Unidos, en Japón, en el mundo árabe y en el campo socialista, se trata de Cuba, Afganistán, Polonia o la URSS. La duda que tenemos es más bien. Si las religiones oficiales podrán adaptar este fenómeno psicosocial al nuevo paisaje urbano o si serán desbordadas. Podría ocurrir que la religiosidad infusa fuera creciendo en pequeñas y caóticas agrupaciones sin constituir una iglesia formal, de manera que no fuera fácil comprender el fenómeno en su real magnitud. Aunque la comparación no sea del todo legítima, ahora me permito recordar un antecedente lejano. A la Roma imperial comenzó a llegar todo tipo de culto y toda superstición de los alrededores al tiempo que la religión oficial perdía convicción. Y uno de esos insignificantes grupos terminó luego convirtiéndose en iglesia en un ensayo. Hoy declaró que esta difusa religiosidad, para avanzar, deberá combinar el paisaje y el lenguaje de la época, un lenguaje de programación, de tecnología, de viajes espaciales, con un nuevo evangelio social. Nada más. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.